En un país donde los cocineros son héroes, ocurrió esta historia extraordinaria. ¿Qué haces con la ropa del chef? ¿Qué te has creído? ¡Fuera de la cocina! ¡Fuera! ¡Vuelve a tu realidad! ¡Eso es lo que tienes que hacer! ¡Para eso ha nacido! ¡Ya! ¡Burro! ¡A repartir! Hola amigos, en Agenda.p nos encontramos con Manuel y Andrés Pizia, que nos van a contar un poquito sobre su personaje en esa película. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, mi personaje en la película Ceviche de Tiburón es Narciso. Es el chef narciso, antipático, malo, obstáculo, el gran Pato, que es el protagonista de la historia, que es Manuel y Andrés. Yo soy Pato, que mi deseo es ser un gran chef. Y para eso, bueno, estoy emocionante cocina. Y la canción es un ceviche de tiburón y tengo que buscar el tiburón en el fondo del mar. Y me voy al fondo del mar. ¿Algo de un dedo que ha vivido haciendo la película o un corte? Hemos visto hace unos minutos que han cocinado un rico ceviche. ¿Había habido por ahí algo? ¿Algunos cortes con el tiburón? No, mira, yo he buceado con tiburón en ese momento que iba a montar moto, tenía que cocinar, con cuchillos, todo. Nunca me pasó nada, solo que en un momento me cayó ketchup en el ojo. Eso ha sido lo más terrible que me pasó en el rodaje. Lo más rigoso, sí. ¿Tú manejaste moto de verdad? A mí me dejó un doble. La idea era que manejaste moto de verdad y después me dijiste no, no, no. Te necesitamos el resto del rodaje, tener cuidado. Yo arrancaba y ya después a lo lejos. Ah, ya, ya. Sí, yo me rajé el ojo con rojoto un día después de cocinar y también ese fue mi gran... Pero acá los hombres que han dicho todas esas sesiones de acción son César Linter y Maragol que se fueron efectivamente a nadar contigo. No, 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 no. Y ha querido hacer eso, uno, para divertir, ¿no? Para divertir a la familia, para hacer una comedia familiar. Y segundo, que tengo un mensaje, es lo que es importante, que tengo un mensaje de conservación del mar. No, ahora que es verano y vimos que esto, por ejemplo, todas las noticias que ha habido en las playas azules y todo eso. Eso es solamente una pequeña parte del problema del daño que le hacemos al mar. Todos le hacemos daño al mar. Entonces, prometo que se metan a una ONG que se llama Oceana y que averiguen y se informen de lo que estamos haciendo con el mar peruano para no depredar nuestras especies marinas. Porque si las depredamos, nos quedamos su pescado y su pescado no hay ceviche, no vamos a tener que comerlo. Entonces, es una fuente de vida. Entonces, es la que cuidamos. Antes, realmente, el ceviche no es de tiburón. No, es de todo el mundo. Lo ves y dice... Tienes que ver la película también. Tienes que ver la película. Oye, adelante, no avance. Ya somos una jadea. Tienes que ver la película. El nombre de la película genera intrigas. Los protagonistas se han grabado con tiburones, pero tienes que ir a ver la película. Y no se olviden, es importante repetir lo que dice Manuel, que la película tiene un mensaje importantísimo. Y tratamos de llegar a la mayoría de peruanos y de gente. Porque el cambio tiene que partir de uno mismo. El mensaje que gusta llevar el ceviche de tiburón al margen de la comedia familiar que van a disfrutar en los cines es cuidar el mar, preservar nuestra flor y fauna marina. Ser conscientes de que, como dice Manuel, sin pescado no hay ceviche. Y sin ceviche estamos fritos. No hay película. Bueno, chicos, gracias. Pero una invitación para toda la gente que les está viendo en Agenda.p. Invitamos a toda la gente de Agenda.p a ver ceviche de tiburón. Estrenamos el 2 de febrero. Así es, solo el cine es una comedia familiar con un mensaje ecológico. Cuidemos nuestro mar. Los esperamos a todos. Ceviche de tiburón, 2 de febrero. Chao. Un elenco extraordinario reunido en la mayor superproducción de la historia del cine peruano. Atrévete a visitar el fondo del mar. Prueba este. Ceviche de tiburón.